Bien, y las reacciones en nuestro país sobre este día histórico a nivel mundial no se han hecho esperar. Ha sido precisamente el secretario de la Presidencia, Ricardo Cardona, quien asegura que el presidente Hernández ya ha tenido comunicación con su homólogo Joe Biden, donde esperan trabajar de manera conjunta en temas de migración y apoyo bilateral. Honduras es un socio aliado de Estados Unidos y esperamos que esta administración, que está por finalizar también, pues podamos trabajar en estos 11 meses que nos quedan con la nueva administración Biden. El presidente mandó una carta ayer de felicitación al presidente Biden, donde le explicó también que está listo, abierto, para trabajar con él. Recuerden que cuando el presidente Biden fue vicepresidente en la administración Obama, el vicepresidente Biden en aquel momento impulsó todo lo que fue la reconstrucción y el apoyo a Centroamérica. En aquella, había una etapa donde estaban trabajando mucho en el tema de la reducción de la pobreza y con el presidente Biden y el presidente le ha solicitado a Hernández que se retome ese tema, que es la Alianza para la Prosperidad de Centroamérica, donde está el Triángulo Norte, Honduras, el Salvador y Guatemala. Y el tema de migración, abogados, ¿cuáles son los acercamientos? También recuerdo...